Miren, andamos en un campo de agave, es un camión cargado de hijuelos, como a 14 o 15 pesos cada hijo, es para replantar, ustedes saben que el agave es un cultivo agrícola muy popular ya, para tequila, certificación de origen, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Nayarit, nada más. Michoacán, pueblo bendecido de Dios.